Sofía, buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Andy, y para todos los que están del otro lado. Y comenzamos este viernes aquí en vivo al mediodía. Y como siempre, como hacemos todos los días, vamos a empezar viendo las últimas novedades que hay de la guerra entre Rusia y Ucrania. Te la contamos nosotros. Empezamos con este primer material de guerra. Los soldados ucranianos que luchan contra las fuerzas rusas, esto es muy cerca de Bakhmut. Así dijeron. Y que la helada, esta nieve que usted ve allí, pues lo que en realidad es que les permite movilizarse con mayor facilidad. Pensamos nosotros en un principio que esto pudiera ser más bien algo adverso, obstaculizante. Y para ellos resulta ser más bien algo sencillo en el movimiento. Un soldado ucraniano que disparó desde un mortero ruso 2B-16 Nonaka capturado, dijo que el clima helado sin precipitaciones permitía a los drones verlo todo. El mes pasado, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerly Salonsonji, dijo que las fuerzas ucranianas estaban resueltas a defender cualquier rincón del país, ya sea en Marjinka, en Bakhmut, que es donde estamos ahora, o en Avdivka, otras dos ciudades del este del país que están sujetas a meses de combates. Bakhmut, reiteramos, fue capturado por tropas rusas en mayo, y las fuerzas ucranianas han estado tratando de asegurar las aldeas, especialmente las que están cercanas, en una contraofensiva lanzada poco tiempo después. El representante de la inteligencia militar ucraniana, Vadim Skivitsky, ha asegurado que Rusia tiene capacidad para producir unos 2 millones de municiones de 122 y 155 milímetros al año, y ha completado hasta ahora el suministro para sus tropas en Ucrania, con importaciones de proyectiles de Bielorrusia, Irán y Corea del Norte. En 2023, la industria rusa no pudo cubrir por completo las necesidades del ejército ruso, dijo en una entrevista con la publicación ucraniana Pravda. El déficit de alrededor de medio millón de proyectiles, agregó el miembro de principal servicio de espionaje del Ministerio de Defensa ucraniano, que fue cubierto con importaciones de países aliados de Moscú. Primero los rusos trajeron proyectiles de Bielorrusia, después los compraron en Irán, y más tarde llegaron cargamentos de municiones de Corea del Norte. Así dijo Skivitsky, en un fragmento de la entrevista citado en un canal de Telegram, y también agregó, sabemos por qué rutas se transportaron, en qué almacenes están depositados, y cómo son suministrados hasta el frente. Y a esta hora te actualizamos la situación, lo que sucede entre esta guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a meter un tercer país, Finlandia, que esta vez prorroga un mes el cierre total de su frontera oriental con Rusia. El gobierno finlandés hizo oficial este anuncio este jueves, y dijo que extenderá el cierre total de su frontera oriental con Rusia al tráfico de personas hasta el 11 de febrero, para evitar que el Kremlin vuelva a alentar la llegada masiva de refugiados, como una forma de desestabilización. Es necesario continuar con el cierre fronterizo, porque la amenaza de la influencia híbrida rusa persiste. En las zonas próximas a la frontera todavía hay inmigrantes esperando a que se abra. Esto se confirmó a través de una rueda de prensa. Rantanen afirmó que la seguridad nacional es un asunto crítico para Finlandia, y tiene prioridad sobre cualquier otra cuestión. Sabemos que la situación ya es bastante compleja, pero la actitud de Rusia no nos deja otras opciones, eso que dicen desde Finlandia. Este gobierno finlandés aprobó en 2022 una reforma legal que permite el cierre total de la frontera de forma temporal, si el gobierno, esta es la condicional, presta atención, si el gobierno lo considerase necesario para prevenir una amenaza grave contra el orden público, la seguridad nacional o la salud pública. El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha asegurado este jueves que las Fuerzas Armadas de Rusia han hecho uso de misiles de fabricación norcoreana en territorio ucraniano, como ya adelantó la semana pasada Estados Unidos, y dejaron entrever las autoridades de la región ucraniana de Kharkov. En cuanto a Corea del Norte, el otro día recibimos las primeras pruebas del uso por parte del ejército ruso de misiles fabricados en este país. Así lo confirmó Kostin en una radio ucraniana, donde ha apuntado que el misil disparado por Rusia el 2 de enero sobre Kharkov procedía de Pyongyang. Kostin ha apuntado que se están llevando pruebas adicionales por parte de una comisión para verificar estos resultados. Además, la Fiscalía también trabaja para identificar fragmentos de otros misiles que fueron disparados por Rusia en Kharkov y Odessa y determinar así su origen de fabricación. Bueno, y esto se convirtió en un, dime, idiretes. Es así como sonaba, ¿no?, esa expresión. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Mevdebev, han vuelto a amenazar este jueves con hacer uso de armas nucleares en el marco de la invasión de Ucrania. Usted, al otro lado de esta pantalla, está al tanto de lo que esto significa, ¿no es cierto? Una invasión nuclear no respetaría ni estatus, ni ideologías, ni posiciones. Esto sería el acabose. Bien, insistió en su relato de querer vincular a Ucrania con una suerte de nuevo nazismo, como es lo que recalcaba, y dijo lo siguiente, todos los herederos de Hitler en Europa deben recordarlo. Mevdebev ha advertido que aquellos que ataquen a Rusia corren el peligro de toparse con la cláusula 19 de los fundamentos de la política estatal rusa en el campo de la disuasión nuclear. El uso de armas nucleares está contemplado en la legislación rusa si se produce una agresión contra el Estado utilizando armas convencionales y cuando la existencia misma de Rusia se encuentre en peligro. Desde que comenzó la guerra, quiero que me preste suma atención. El señor Mevdebev ha amenazado en varias ocasiones con hacer uso de arsenal nuclear de Rusia contra el país. Si bien no hay indicios de que existía realmente la posibilidad de que Moscú tome una decisión en este sentido a corto plazo, hay que prestar atención a lo que el señor en pantalla está diciendo. Quiero agradecerles en una brigada. Quiero agradecerles a todos, quien diseñó la organización de esta pasión en zona de FMI. as well